El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería refuerza la vigilancia en Paso Canoas para evitar el ingreso ilegal de animales vivos al país. Esta medida se toma ante el decomiso de un cargamento de 18.000 pollitas que serían introducidas ilegalmente a Costa Rica procedentes desde Panamá el pasado 16 de marzo. También se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo de Panamá las medidas que se tomarán para evitar el ingreso de animales y productos avícolas sin requisitos sanitarios. Para que ingresen al país huevos fértiles y pollitas de Panamá, esas deben de cumplir una serie de requisitos como el Certificado Veterinario Internacional, que debe ser emitido por los servicios veterinarios oficiales o por la autoridad sanitaria competente del país de origen. Este certificado debe estar enumerado consecuentemente, cada hoja firmada y sellada con el sello oficial. Además, debe indicarse la existencia de documentos anexos y su número firmado y sellado con el membrete de la autoridad competente. Asimismo, debe incluirse información de las aves, huevos, raza, fecha de nacimiento, cantidad y número de lote, dirección de la granja de origen, nombre y número del establecimiento productor, nombre y dirección del exportador, consignatario, destinatario final, medio de transporte, nombre y firma del médico veterinario oficial, sello de la autoridad competente y fecha de emisión. Según manifestó el director nacional del Servicio Nacional de Salud Animal, Bernardo Jaén, el país de origen debe estar autorizado para exportar a Costa Rica y ser libre de la influencia aviar. Las aves no deben presentar signos de salmonellosis el día del embarque, entre otros requisitos que se solicitan que son importantes para su ingreso. Por otro lado, el vehículo donde se transportan las aves debe contar con el Certificado Veterinario de Operación emitido por el mismo SENASA. Esta institución mantiene controles a nivel de fronteras terrestres, puertos y aeropuertos con el fin de verificar que toda importación esté debidamente autorizada y cumpla con los requisitos sanitarios establecidos en la Ley General del Servicio de Salud Animal.